La exposición donde el Valle se vestirá a la moda contará con la participación de varios diseñadores de la región. El evento contará con 44 diseñadores, dos marcas y dos colectivos institucionales. Tendremos zona pet friendly, tendremos festival de DJ, zona gastronómica, tendremos zona comercial. Recuerden que este es un evento para apoyar la reactivación económica de este sector. En este evento no solo estarán presentes los diseñadores textiles, sino también artesanos, los cuales pueden exponer su talento, además de la participación de emprendedores que han ganado en convocatorias de Valleín.